A la localidad de Cartabio llegaron alumnos del cuarto año de nivel secundaria del Colegio Rafael Narváez Cabanillas de Trujillo para desarrollar un proyecto que promueve la identidad regional. La profesora encargada, Carmen Jave, habla sobre la investigación. El Colegio Rafael Narváez Cabanillas de la Universidad Nacional de Trujillo desarrolla un proyecto denominado Mundo Conoce Mi Región. Cada grado es designado en determinada provincia o distrito de la región La Libertad en el cual ellos visitan in situ para realizar su investigación. Esto se realiza desde inicial hasta secundaria. Jave manifiesta que es importante fomentar entre los estudiantes la investigación y el conocimiento del país. Uno de los ejes del colegio tiene que ver con la investigación y la identidad de la conciencia ambiental razón por la cual fomentamos bastante lo que es la investigación en el estudiante Rafaelino. En esta ocasión estamos visitando Cartabio. Uno de los temas abordados en el proyecto es la contaminación, por lo que la maestra indica que se ha hecho una encuesta en diferentes instituciones de la localidad. Están visitando lo que es por ejemplo acá al Poder Judicial, han ido al colegio Cartabio, el señor director, también hemos visitado lo que es al señor cura acá en la iglesia, al centro de salud y también a los distintos pobladores de Cartabio para que nos informen al respecto si ellos tienen conocimiento sobre qué factores generan la contaminación. Jave manifiesta que las autoridades se han mostrado predispuestas a dar ayuda a los estudiantes en su investigación. Habíamos hecho una visita previa en el mes de abril y las autoridades para que nos han brindado su apoyo. Justo ahorita hay alumnos como otros profesores que nos están acompañando que están siendo entrevistados. Y los pobladores que están siendo encuestados, los que son netamente Cartabio, tienen información y nos están proporcionando. Hay otras personas que, bueno, ellos no son oriundos de Cartabio, entonces como que no tienen mucho conocimiento, pero la mayoría sí, ¿para qué? Nos están dando las facilidades del caso. La profesora del Centro Educativo Trujillano exhorta a fomentar la investigación. ¡Gracias!